Oye, ¿puedes ayudarme? Sí. Ven aquí. Yo no sé sobre estas cosas. ¿Conoces a alguien que pueda usarlas? Creo que a mi abuela le hubiera encantado. Sí, estoy segura. ¿Qué es lo que pasa, Sam? Eddie, lo siento. ¿Qué carajos le hicieron? No tengo idea, lo dejé un momento. Estaban jugando a los disfraces y cuando regresé tenía maquillaje por toda la cara. Estaba llorando. Yo ni siquiera sé lo que pasó. Lo siento. Está bien, ya pasó, bebé. Hola, amigo. Oye, ¿no nos quieres contar qué pasó? Oye, está bien. ¿Fueron los mismos que te molestaron? ¿Estuvieron ahí? Escúchame, hijo. Sé que tú no eres así, pero a veces tienes que defenderte. Eddie. Pero ellos eran más grandes. Lo sé, hijo, pero si no te empiezas a defender ahora, esos niños nunca te van a dejar tranquilo. Eddie. No fueron niños. ¿Quiénes fueron? Oye, mírame bien. ¿Quién te hizo esto, Sam? Está bien, puedes decirnos. El papá de Toby. ¿Qué? El papá de Toby. Tu amigo, Darrell. Él lo hizo. Oye, Eddie. Oye, Eddie. Eddie. ¿A dónde vas? Eddie, no lo... Oye, escuche. Y hasta se había puesto un vestido. Solo le di al mariposa. ¡Ajá! 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 ¡Eddie! ¡Albert! ¡Eddie, ya estándolo! ¡Ven aquí! ¡No basta! ¡Eddie! ¿Qué carajos le hiciste a mi hijo? ¡Vente ya, Albert! Es que yo, yo no... ¿También te dio reís a gols? ¿Eh? ¿Vera un adulto volver a un niño y hacerlo llorar mientras le ponía maquillaje? Yo no estuve ahí. ¡Claro que estabas! ¡Eso fue en tu puta casa! Yo no estuve ahí. Te lo dejaré muy claro. Si tu papá viene a verme, no te escaparás esta vez. Te lo puedo jurar. ¡Ajá! 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 ¿Y ustedes qué ven? ¡Se acabó el show! ¡Vamos a levantarlo! ¡Ven aquí, amigo! ¿Te encuentras bien? Está bien, está bien. ¡Está bien! ¡Ya te va!